Y Maxi, bueno, la verdad es que las alternativas son tres. Vamos a repasar incluso cómo llegamos hasta acá, ¿no? Porque fueron 13 audiencias, comenzaron el 2 de enero. En total, 87 testigos pasaron. Hubo mucha pericia fílmica, también pericia de ADN, que se hizo sobre, bueno, el propio cuerpo de Fernando, sobre las ropas de los rugby, que fueron rápidamente apresados. Hay prueba muy contundente en esta causa. Y hay tres posturas. Por un lado, la que decía Fernando Burlando, y la que dicen los fiscales, que piden perpetua para todos la calificación penal es homicidio, agravado por alevosía y por la premeditación de dos o más personas. Esto es lo que dicen, tanto los fiscales como Burlando, es desde que se produce el intercambio dentro del boliche, este arroz, este malestar, hasta que lo atacan a Fernando, pasan siete minutos. Durante esos siete minutos, los rugbyers estaban esperando para atacar. Esto cuenta como premeditación, sostienen, y fue parte de los alegatos al final de la audiencia. Y por otra parte, tenemos la postura absolutamente encontrada y opuesta del defensor Hugo Tomei, que entraba hace instantes y que dice, primero cuestiona a los testigos. A ver, dice, los que testificaron antes, escucharon los medios de comunicación, es un testimonio contaminado. Estaban en lugares donde dicen haber visto algo que no se podría haber visto. Lo otro que cuestiona son los propios videos. Y hasta la autopsia cuestiona. Llegó a decir Tomei que Fernando muere a causa de la práctica y la maniobra de RCP y no por los golpes que recibió, ¿no? Yendo ya casi a un extremo, exigiendo la absolución de todos sus defendidos, diciendo que el hecho no está aprobado. Y hay, Maxi, una tercera posición, que es la que decía Guille muy bien recién, probablemente la que termine generando el veredicto final en esta primera instancia. Y es que no es lo mismo, no es la misma responsabilidad penal para todos. A ver, no es lo mismo a Máximo Thompson, a quien se lo ve en el video, dando puntapiés a la cabeza de Fernando. Y que le marcó la zapatilla en la cara, ¿no? A Fernando. Tal cual. Y que en la pericia sale claramente, en los videos y en la pericia, un Fernando arrodillado pidiendo clemencia, levantando la mano, mientras él no dejaba de darle patadas. No es lo mismo él que quien estaba arengando. Probablemente en la ética sí. Probablemente vos, yo, quienes estemos viendo esto, digamos, son todos asesinos. Pero en el proceso y en el juicio no es la misma calificación legal. Entonces es probable que Thompson reciba una pena y sin nadie otra. Es probable que haya mucha diferencia incluso entre la sentencia que reciban los ocho rugbyers. De todas maneras, habrá que esperar hasta las 13 horas, porque las posiciones de la querella y del abogado defensor no tienen ningún punto en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!